Auspicia este programa Casinos del Río Grupo Sancor Seguros, en Juan de Justo 275 de la ciudad de Nauquén El segmento de empresas en impacto económico Y en este último programa del año, en la sede de ASPA Desarrollo Patagonia Junto al contador Omar Pirelo, socio gerente de la empresa ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal Daniel? Gracias por la invitación Ah, por favor, ya se ha convertido en un clásico Bueno, esperemos que continúe En el último programa del año Omar, como para comenzar te pido un balance del sector de Real Estate Del sector inmobiliario en la Argentina Yo diría que este año ha sido un año realmente exitoso Ha habido un crecimiento, según los datos oficiales del INDEC El ISAC, que es un indicador sintético de la actividad de la construcción Que ha crecido los primeros 10 meses de enero a octubre de este año En relación o en comparación con el año pasado Un 7,1% Que es muchísimo en un año Donde el país El FMI dice que crecerá un 0,4% Y la Cepal dice un 1,6% El crecimiento de Argentina Este 7% Se ve reflejado también En los despachos de los materiales Por ejemplo, el cemento aumentó a nivel de volumen En un 8,5% Los ladrillos cerámicos un 10% Los revestimientos un 8,6% La pintura para la construcción un 11% Cayó, sí, el asfalto un 5% El hierro redondo un 1% Es decir que había un crecimiento significativo de la actividad También el índice construye Que mide lo menos las 11 empresas líderes del país En volumen crecieron un 20% en los primeros 11 meses No en los primeros 10 Y nosotros creemos que ha sido impulsado por En los distintos rubros Fundamentalmente también por ser un año electoral Donde ha habido bastante obra pública Tal es así que en la infraestructura se creció un 7% A nivel de vivienda un 8% Un 6,5% en edificios Un 1,3% ha crecido el petróleo ¿Esto siempre a nivel país? Siempre a nivel país Que realmente ha sido muy importante También hemos llegado a los casi 200.000 créditos Procrear Que han impulsado la primera vivienda de la gente joven Ha sido muy importante Ha sido un año, vuelvo a insistir Electoral Donde se ha hecho una inversión importante Que después se ve reflejado en el déficit Pero en definitiva a nivel de la construcción Que es la madre de las industrias Pudo llegar a compensar esta industria nuestra Este crecimiento tan importante De alguna manera la caída que puede haber tenido Por ejemplo la parte automotriz Por el problema con Brasil En cuanto a mano de obra Por ejemplo del tercer trimestre 445.000 empleados Contra el tercer trimestre del año pasado Hubo un crecimiento de un 8% Y en los primeros 9 meses del año un 6% Es decir, ha habido un crecimiento importante De la mano de obra Vos sabés que por cada obrero de mano de obra directa Que se toma Se generan 3 puestos indirectos El multiplicador de la inversión Es la construcción Del punto de vista del costo El balance que tenemos Yo te diría A nivel de costo de los materiales A nivel de costo de la actividad Cómo se comportaron los costos Te diría que El nivel general con el índice de la CAC Que es el indicador más representativo Que es de la Cámara Si bien yo te diría Que es noviembre sobre diciembre Son 11 meses Pero me parece que habría que tomarlo Como si fuera un mes antes Porque con toda esta cuestión De la devaluación O de la unificación del tipo de cambio Y las expectativas Desde noviembre Que se vinieron ajustando los precios Pero no se ve reflejado En el tema de los materiales acá Pero bueno Hubo un aumento de un 24,8% En los primeros 11 meses Con este indicador Materiales un 22% Y mano de obra un 29% Omar, ¿y cómo ves la realidad en la región? En relación a lo que vos describís A nivel del país Nosotros siempre separamos Lo que es el mercado local O el interior del país De lo que es la capital federal Siempre la capital federal Se ha manejado en dólares billete Con lo cual a partir del CEPO Ya lo comenté en otros programas Se produjo una caída de la actividad Muy notable Durante cuatro años Producto de que al mantenerse El CEPO Y al mantenerse los precios En dólares Automáticamente el mercado Ajustó por cantidad En el interior del país Que nos manejamos en pesos Readecuándolo Con el índice de la cámara Tuvimos Hemos tenido un nivel de actividad Te diría Importante Tal es así Que se ve reflejado Como te decía recién En un crecimiento de este año Muy importante Del 7% a nivel país Fundamentalmente ha estado Dado en lo que es viviendas En el interior Después en lo que es la zona Nosotros hemos tenido Un crecimiento Muy importante Toda la zona Te lo decía en el otro programa Esto de Parece que vivimos en Neuguay Porque Neuquén Con el petróleo Habiendo tomado 4 o 5 mil empleados Prácticamente los últimos años O por año Ha generado un impacto Una demanda Que no se puede cubrir No se ha podido cubrir Lo que nota Aquí en la región La actividad Tiene un movimiento Muy importante Tiene un movimiento Muy importante Y hay un déficit Habitacional También muy importante Porque Lamentablemente La política Que nosotros tenemos Vuelvo a insistir Si bien se han entregado Muchos créditos El Procrear Que ha beneficiado Un sector importante De la sociedad Que no tenía acceso A la vivienda Si no era a través Del crédito O hacerse su propia vivienda De todos modos Ha sido limitado Y vos fíjate Que Prácticamente Nosotros O digamos El desarrollo Que se genera De viviendas Acá Que no sean Del punto de vista Social Que es una función Del Estado Sino que es para La clase media O la clase media alta Está asociado A un financiamiento A través de inversores Privados Que es como Trabajamos nosotros O a través De la preventa Es decir Con los riesgos Que esto implica Porque si vos Prevendes Podés desarrollar Y después Lógicamente Si no prevendes No podés desarrollar O en el caso nuestro Que trabajamos Con inversores Que podemos desarrollar De alguna manera Más tranquilo Por las asociaciones Que tenemos Que sabes Que el proyecto Si o si Lo vas a terminar O lo vas a culminar Pero en definitiva Termina habiendo Un inversor final Que es un segmento De la sociedad Que es el que tiene O el que dispone De un ahorro Para poder invertir O comprar productos Después para ponerlo A la renta Es decir Que es una actividad Acá la nuestra Que está autorregulada Está autorregulada Por la venta O por los inversores Privados Pero no hay Una financiación No hay un financiamiento Que permita Desarrollar Productos En un mayor volumen Y directamente Hacia la clase media Que es la Gran demandante De este sector Claro Ahora para ir justamente Al tema del financiamiento Te pregunto Como introducción ¿Qué perspectivas Consideras que se abren Para la actividad En este nuevo escenario Político y económico Con un nuevo gobierno? Nosotros lo que analizamos Es que Hay siempre que partir De la premisa Si la demanda está Es decir Acá la necesidad está O sea La necesidad insatisfecha De la vivienda está Con lo cual El tema es Cómo generar Los instrumentos Necesarios Para poder Efectuar los desarrollos Es decir O a través De mecanismos Privados Como venimos Haciendo nosotros O a través De la asistencia Financiera De las Entidades Como puede ser Los bancos O el banco hipotecario O el banco nacional Nosotros lo que vemos Es que Con este cambio Que ha habido ahora Hay una etapa De transición Tenemos una etapa De transición De meses No sabemos Cómo va a impactar La devaluación A ciencia cierta En los precios Hay una realidad Que es Que la devaluación Del año pasado Después Tres, cuatro, cinco meses Se terminó trasladando A precio y a salario En definitiva Volvimos A la misma situación O peor que el inicio Porque el tipo de cambio No se movió En esta situación Lo que le llaman Los economistas El path through Que es Cuánto va a trasladarse A precios Nosotros creemos Que si El pase a precio Fundamentalmente En los materiales Está en el orden Si la devaluación Entre una banda Entre 30 y 40% Y el pase a precio Es entre el 12 y el 15% Es exitoso Esto Hay que esperar Hay que ver Qué es lo que ocurre Tiene que ir asociado A una serie De medidas políticas Que no es una sola Como subir la tasa De interés Que al subir La tasa de interés A los niveles Que se ha subido ahora Para que la gente No se vaya al dólar Sino al plazo fijo En el mediano plazo Es peligroso Porque puede generar Una parálisis De la actividad Con lo cual Las medidas Van a ser Una sumatoria De medidas Que tiene que tomar El gobierno Y en esa sumatoria De medidas Que está en la baja De la inflación A través de la defensa De la moneda Para mí va a haber Un endeudamiento Externo importante Si no Se va a generar Una baja En la actividad Y habiendo Esta serie De medidas Que puedan bajar La inflación Y defensa De la moneda Se va a poder generar Un crédito A largo plazo Con el crédito A largo plazo Nosotros lo dijimos El año pasado No sé si te acordás En el programa Decíamos la moneda Como tienen en Chile Que es una moneda De cuenta Que puede ser La variación De precios Que se establezca No sé De salario Etcétera Más algún porcentaje Pero no intereses Porque si vos aplicás Una tasa Hoy del 30 O el 40% A 5 años A 4 años Si la inflación Claro No lo puede tomar nadie Entonces tomar Fundamentalmente Hay que establecer Un mecanismo Que financie El largo plazo Todo esto se va a dar Siempre y cuando Se generen La confianza Para que vuelvan Los capitales Que se invierta Todo lo que nosotros Ya de alguna manera Se viene hablando Y que creo que todo el mundo Lo quiere Sea del partido que sea O sea Fundamental Tener una moneda Sana Para eso Hay que atacar La inflación Y para atacar La inflación Hay que atacar El déficit fiscal Exactamente Esa es la cuestión De fondos Si, si Hay que bajar El déficit fiscal Que vuelvo a insistirte El déficit Se baja Para mí Externamente ¿Si? A través de bonos Lo que sea Pero financiar Ese déficit Hasta que En el mediano plazo Se pueda ir bajando Y se pueda A través de un incremento De la actividad Ir absorbiendo El déficit Yo introduciría Una variable A mi juicio Clave Que es bajar El gasto público Exactamente Si, bajar El gasto público Y fundamentalmente Ponerle gestión Que es Ser Eficiente En la asignación De los recursos Que eso es un tema Fundamental Nosotros creemos Que están dadas Las condiciones Creemos que En el Alto Valle Hoy están dadas Unas condiciones Muy muy importantes Como te decía recién En Buenos Aires Los precios Se han mantenido En dólares Billete Y acá Que trabajamos En peso Hay una baja En dólares Entre el 20 Y el 25% Creo que tenemos Una ventana Por un tiempo Lo que hay que Evaluar Es que Esos precios En el mediano Largo plazo Se van a ir recuperando Y que este Es un momento También para Invertir En bienes Bienes Reales Creemos que La zona Tiene todas Todas las condiciones Para proveer De productos De calidad Hoy lo que hay Que analizar También O lo que analiza La gente Que es muy importante Es quien lo hace La confianza Que te genera Que lo vaya a terminar Y después Una de las variables Una de las variables Más importantes Es la capitalización Que está Dada por La calidad De los proyectos La ubicación La marca Son todos factores Que influyen Al momento De tomar una decisión Para explicarlo Para quienes Quizás no están Tienen temas La capitalización Tiene que ver Con Cómo se Valoriza Exactamente Exactamente Compraste En mil dólares Hoy Y el producto Cuando está terminado Vale mil trescientos dólares Por el proyecto Por la ubicación Por la calidad Etcétera Etcétera Esto nosotros Lo vemos a diario En nuestros proyectos Estamos en ejecución En este momento Con el Con el hotel Hilton Y las viviendas Arriba Que se llama Garden Tower Que realmente Hemos tenido Un éxito Comercial Muy importante En un producto Donde la gente Estaba Necesitando Que no había En el mercado Acabamos de lanzar Otro proyecto Muy pero muy Importante En Neuquén Capital En una ubicación Excepcional Que es Avenida San Juan Y Monseñor de Andrea El pionero San Juan Que son dos torres Son 14.000 metros cuadrados Con amenities También Muy importante Pileta Climatizada Salón de Usos Múltiples Una plaza verde Son dos torres Cuatro caras vidriadas Una iluminación Excepcional Es decir Estamos con Con varios proyectos En ejecución Hoy prácticamente Nuestra empresa Entre ejecución Este año Terminamos de entregar Prácticamente 200 unidades También Hemos entregado Con el gobernador En Río Negro El Open Mall En Marea del Golfo En Las Grutas Estamos terminando La segunda torre Hemos entregado Prácticamente 140 duplex 50 departamentos En Neuquén En fin Si lo llevamos a metros cuadrados Entre lo construido Y en ejecución Tenemos 180.000 metros cuadrados Y 5.000 lotes Y ahora próximamente Estamos con Con este año Próximos a largar A lanzar Siete proyectos Estamos con un proyecto Muy interesante En Centenario Que son dos torres Una de planta baja Y 16 pisos Con locales comerciales Es un proyecto único Por la ubicación Está en el acceso principal En Centenario También va a tener Amenities Muy importantes Va a tener Pileta climatizada Va a tener Salón de usos múltiples Gimnasio Un parque para los chicos En fin Son proyectos Que creemos Que la zona Necesita Que la demanda Está Que la gente Requiere cada vez más De calidad De que Que uno piense Cómo uno le gusta Vivir Cómo quiere vivir Y la gente Eso lo aprecia Al momento De irse a vivir Estamos lanzando También Un producto Diferente Que son cuatro torres De 208 unidades Son 18.000 metros cuadrados Al lado del edificio Torre la Costa Que hemos entregado Que son Departamentos De dos dormitorios Que apuntan Al segmento De la clase media Que nosotros creemos Que es el gran desafío Que tenemos Todos Desde De buscar Mecanismos Y herramientas Financieras Para poder Desarrollar En ese sector Que es el gran demandante Y que tenemos Todos una Una deuda También social Con ese sector Estamos desarrollando Y lanzando También el umbral Que te lo mencioné En otros programas Pero ahora Si Dios quiere Lo vamos a Concretar Que son 3.400 lotes También de clase media Al lado del parque Industrial Al lado del parque Industrial De Neuquén Donde Trabajan 16.000 personas ¿No es cierto? Con lo cual Este Con la ruta 7 Realmente Es una ubicación Excepcional Llegas En dos minutos Al centro Neuquén Realmente Creemos Que ese es Un proyecto Pensando En esto Que te decía Que Neuquén Se habla De una ciudad De 600 700.000 Habitantes De una demanda De 100.000 Viviendas Dicen En los 5 próximos años Ponele que sean 10 Pero bueno Hay una demanda Importante Esta El umbral Este proyecto Está pensado Para 25.000 Personas Que vivan Pensá que es más grande Que Fernández Oro Y después Tenemos Otros proyectos En lanzamiento También Muy importantes La segunda parte Del Garden Tower Que van a ser Locales comerciales Tenemos ahí Prácticamente 40.000 metros cuadrados 11.000 De De Cocheras 4.000 metros cuadrados De oficinas ¿Fecha prevista De inauguración Del Hilton? Del Hilton Estamos Estamos hablando Estamos en régimen O sea Estamos dentro Del project Estamos En 30 meses Más o menos De acá Estaríamos terminando E inaugurando Si Dios quiere Te vamos a invitar A la inauguración Así que Estamos muy contentos Hemos tenido una Repercusión muy importante Y Te decía La segunda etapa La estaríamos lanzando También Que son dos torres En este año Tenemos unos proyectos Más chicos Tenemos también Algo muy interesante Nos asociamos Con una empresa De Rosario Autocrédito Y vamos Para lanzar Para lanzar Acá en Chipoleti Un producto que no hay Que son casas En la zona de la falda 338 casas Y se apunta a brindar Más posibilidades De financiamiento Exactamente Porque esta empresa Lo que hace Es una empresa De capitalización Y ahorro Entonces con ellos Justamente lo que haríamos Es lo que te decía Antes Falta de crédito hipotecario Suplir financieramente Con lo cual Daríamos Daríamos un financiamiento Importante ¿Qué sería un esquema De ahorro previo? No, no Serían aportes Sí, serían aportes Previo a la entrega Pero después habría Un 70, 80 Un por ciento De financiamiento Una vez entregada La vivienda Eso es algo Muy importante También estamos Con dos proyectos Más chicos Para lanzar El SM3200 En Neuquén Y el 1162 Acá en Chipoleti En fin Estamos con muchas ganas De hacer cosas Creemos que el país Está en condiciones De desarrollarse Creemos que Que el cambio De gobierno Como todo cambio En democracia Es para mejor Y tenemos que apoyar Tenemos que seguir trabajando Tenemos una empresa Que es una empresa De servicios Nosotros gerenciamos proyectos Y por lo cual Les cobramos honorario Y somos muchos profesionales Asociados Para desarrollar Los proyectos En otro programa Me gustaría hablar De cómo se gerencian Tantos proyectos Bueno Bueno Es la para cortar Bueno Omar Gracias por tu tiempo Que continúen los éxitos Y confiemos En que se generaran Las condiciones Fundamentalmente Para incentivar La inversión Que es lo que Produce El crecimiento De una sociedad Bueno Yo nuevamente Te agradezco La invitación Para nosotros Es un gusto Y un placer Poder compartir En tu programa Lo que hace La gente Que trabaja con nosotros Que son los artífices Nosotros solamente Conducimos Pero ellos son Los que producen Los que trabajan Los que hacen Día a día Cada uno De estos proyectos Cada uno De estos proyectos Que creemos Que son muy útiles Para la sociedad Y también Para la comunidad Y bueno Vamos a brindar Nosotros también Nos sentimos Por el gris Si Hemos mido Justicia Si Bueno Nuevamente Amar Muchas felicidades Y felicidades Gracias igualmente Salud Auspicia en este programa La casa de las herramientas Tenemos amplia infraestructura Y disponibilidad Permanente del producto Porque la construcción No se detiene Carlos Isla Sociedad Anónima Estamos en casa Touch Geotechnology Fotogrametría aérea Topografía Detección de tuberías E infraestructura enterrada Una nueva visión Para sus proyectos La producción del programa Se comunica con Claro Avenida Argentina Diagonal 25 de Mayo Frente al Monumento a San Martín Neuquén Sancor Seguros acs Tenden Los muss De Hines onda Jack Dula Tenden Entra av Sus Tenden Tenden